Buenas amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video de Collector Cards Argentina En esta ocasión vamos a estar simulando el Clásico de Avellaneda Partido que se jugará entre Racing e Independiente Tenemos 3 sobres para el primer tiempo y 3 sobres para el segundo Figurita que salga de Racing, Gol de Racing, figurita que salga de Independiente, Gol de Independiente No cuentan las camisetas ni los escudos Así que arrancamos el primer tiempo Se viene el Clásico de Avellaneda y lo ves por el canal de Collector Cards Argentina Tenemos la camiseta de Gimnasia de La Plata Vamos con Riaño de Central, disculpen Sí, Central Córdoba Tenemos a Miers de Aldo Sivin By de Central Córdoba Y por último Pereira de Central Córdoba Vamos con el segundo sobre Tenemos a Arce de Barraca Central Vamos con Vanjani de Newels Aliandro de Colón Portillo de Unión Y por último tenemos a más de Estudiantes En TikTok vamos a tener el partido entre San Lorenzo Boca Así que estén atentos a TikTok también Vayan a seguirme ahí Que hacemos predicciones también Tenemos a Axel Bordón de Barraca Central Vamos con la camiseta de Evo De Cruz Tenemos a Unzahín, el arquero de Defensa y Justicia Blanco de Barraca Central Y Nicolás González de la Selección Argentina Nos vamos al entretiempo 0 a 0 Y arranca el segundo tiempo Tenemos el primer sobre del segundo tiempo Tenemos a Pérez de Lanús Vamos con Vanegas de Central Córdoba Pizano de Aldo Sivin Lava de Central Córdoba Y por último Graal de Central Córdoba Anteúltimo sobre del partido Y la cosa pinta 0 a 0 Partido aburrido Tenemos en Avellaneda Tenemos a Quiroga de Sarmiento Tenemos a Mosquera de Aldo Sivin Riga Monti de Central Córdoba Tenemos a Julia Álvarez de River Plate Y por último Villagra de Talleres Vamos con el último sobre Y antes de abrir el último sobre Y saber cómo termina el partido Quería invitarlos a participar De la clasificatoria a la Copa Collectors 2022 Quieren saber cómo jugar Vayan a preguntarme a mi Instagram Que es Collector Cars Argentina Y ahí voy a estar respondiendo sin ningún problema También como les dije antes Vayan a seguirme a mi otra red social Que es TikTok Que ahí estamos subiendo también contenido de este tipo Y bueno nada Suscríbanse al canal Dejen su me gusta Y comenten Que eso me ayudaría un montón Y hablando de comentar Les dejo la caja de comentarios Para que me digan Quién para ustedes Cuál de los dos equipos va a ganar Entre Racing e Independiente O si no Si salen en empate Quiero ver su predicción Abajo en la caja de comentarios Y vamos con Bernabéi De Lanús Tenemos a Mulet De Vélez Polenta de Unión Tenemos a Rodríguez De Estudiantes de La Plata Y por último Albertengo De Barracas Central Así que según esta predicción Amigos El partido terminaría 0-0 Espero que les haya gustado el video Nos vemos la próxima